Y hoy toma juramento el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Justamente ya está recibiendo la aposta de José Luis Salas Arena. Nos referimos a Roberto Burneo. Escuchemos. Para fortalecer las instituciones conformantes del sistema electoral y no recortarles presupuestos ni recursos y darles todo el marco normativo que les permita hacer su trabajo de la manera más conveniente. Además, sumado al indicado, existe un descrédito sobre las instituciones que forman parte del sistema electoral, lo cual está ligado directamente a un incremento de la desconfianza ciudadana, que según los sondeos actuales, solo uno de cada cuatro peruanos confía en el Jurado Nacional de Elecciones. En efecto, la confianza ciudadana en las instituciones electorales ha caído a estándares mínimos, en los que incluso los partidos políticos, vehículos fundamentales del sistema democrático, concitan un bajo nivel de apoyo popular. Situación que no puede seguir así. La democracia electoral tiene que demostrar que puede y debe proporcionar elecciones confiables e imparciales. Por lo cual, el reto aparentemente sencillo de ganar la confianza del ciudadano en las instituciones electorales es sencillo, simple y conveniente, pero resulta ser a la vez complejo, dado las acciones para conseguir, que son muy exigentes. Desde mantener la independencia y imparcialidad en los comisos electorales, asegurando la competencia entre los partidos políticos de tal forma que la ciudadanía tenga acceso transparente a las propuestas y programas de la oferta electoral, garantizar el voto universal, secreto y seguro de la ciudadanía, hasta buscar implementar un proceso electoral que actualmente es esencialmente analógico y tradicional a uno donde el uso de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, entre otras herramientas, nos lleven a un proceso que le llamo del tipo 5G. Muy bien, seguimos escuchando atentamente lo que viene siendo el discurso del nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones por el periodo 2024-2028. Roberto Burneo va a tener el encargo de organizar las próximas elecciones generales, así como las elecciones municipales y regionales, así que estaremos pendientes sin duda de sus gestiones más adelante.